voy a explicarles cómo vamos a utilizar el gusano para ir enseñando al perro a morder arriba si el perro va a morder primero le voy a poner mi lado izquierdo mi vara está de este lado y mi gusano está un poco inclinado ahora muchas veces hacemos esto y esto no me funciona porque el perro no viene de ahí sino viene de acá entonces yo tengo que hacer esto me voy a poner de perfil para que vean yo no voy a hacer esto esto está mal voy a hacer esto llamado inclinado para que cuando el perro venga muerda y muerda aquí arriba si voy a dar izquierdo va a ser así y se voy a dar lado derecho va a hacer así el perro se tiene que acostumbrar que va a morder hacia el lado de la vara y coloco aquí y ahí está el movimiento hacia abajo no hacia arriba sino aquí un tanto pero que llegue y que muerda aquí esto bien bien ahora agarro más bonito